Hola a todos, vamos a hacer la prueba de dos transistores, en lo particular el IRFZ44 MOSFET de canal N y el MTP2955 que es un MOSFET de canal P para ello lo que voy a hacer es ocupar el multímetro que ustedes ven del lado izquierdo lo voy a poner como si fuera a medir diodos y voy a aprovechar el voltaje que envía el instrumento para hacer la medición vamos a ver cuánto es el voltaje que envía el multímetro para eso voy a ocupar este otro multímetro que tengo de este lado lo voy a poner en función de volmetro y lo que voy a hacer es juntar las puntas para observar cuál es el voltaje que me envía el instrumento del lado izquierdo como ustedes pueden observar ahí hay 3.28 volts y con 3.28 volts yo puedo colocarlos en la compuerta de los MOSFETs para hacer que conduzcan o no conduzcan bueno entonces vamos a hacer la prueba entre drenador y surtidor vamos a colocar las puntas la punta roja en drenador y la punta negativa en surtidor como ustedes ven no se observa ninguna lectura lo que quiere decir que la corriente no pasa ahora lo que pasa si yo invierto las puntas al poner la roja en el surtidor es que yo veo una lectura de .483 como ustedes yo suponen .483 es la lectura que me muestra el diodo que está incorporado en el encapsulado lo que voy a hacer ahora es ocupar el voltaje que envía el instrumento poniendo la punta roja en la compuerta y aprovechar la capacitancia que tiene el MOSFET entre compuerta y surtidor entonces pongo la terminal negra en el surtidor y le doy un toque a la compuerta con eso basta para dejar cargada esa capacitancia entre compuerta y surtidor y lo que observo es una lectura muy baja en cuanto a la resistividad que presenta el transistor MOSFET en este caso en el canal de conducción de drenador o surtidor para restablecer el dispositivo a su estado original lo que voy a hacer es cortecircuitar la terminal de compuerta de drenador con la misma punta del multímetro le doy un toque y con eso basta vuelvo a comprobar la lectura y veo .461 que es el diodo que está incorporado en el encapsulado y al revés veo un camino de muy poca conducción de corriente es decir una lectura muy alta para hacer la prueba al transistor de canal P la prueba se realiza de una manera semejante vamos a ocupar el esquema que está en la parte baja del diagrama y de la misma manera vamos a comprobar la conductividad que existe entre drenador y surtidor mediante la función de diodo para esto voy a colocar la terminal roja en surtidor y la terminal negra en drenador y observo una lectura muy alta que quiere decir que no está pasando corriente en el dispositivo en estos momentos si invierto las puntas veo la lectura del diodo que está dentro del encapsulado que es .493 ahora para hacer el funcionamiento del MOSFET lo que voy a hacer es también darle un toque a la compuerta y veo una lectura de .014 y si invierto las puntas pues también veo una lectura semejante de .014 estas diferencias se deben a la resistencia interna 230 miliohms contra 17.5 miliohms del IRF Z44 ustedes lo notan desde 49 amperes que conduce uno contra 12 amperes que conduce el otro en este caso son matrículas que tienen parámetros diferentes entre sí bueno espero les haya servido estas mediciones un poco rápidas pero muy útiles a la hora de armar nuestros dispositivos y saber si estos transistores están funcionando o si necesitan ser reemplazados sonidos sonidos sonidos